Me agrada ver que sigue las instrucciones del doctor Arrajatabla. No hago otra cosa en todo el día que está reposando. De la cama al salón y del salón a la gama. Una experiencia de vértigo, como ya... Pero es lo que has de hacer, no le des más vueltas. Cuando por fin tengas a tu ansiada hija entre tus brazos, comprenderás que el sacrificio ha merecido la pena, hija. No dio el momento, pero claro que habrá merecido la pena. Más que ninguna otra cosa en esta vida. Por fin la podré mirar a los ojos y colmarla de besos. Lo que ocurre es que ahora yo ya no siento dolor ni molestias. Así que es muy peseroso estar aquí acostada. Ya me lo imagino. Me siento inútil. Con todas las cosas que hay por hacer y lo importante que resulta mi jornal en este momento. Si no se puede, no se puede, Pepa. Tú a cuidarte. Si están, ya se encargará de lo que necesites. Y los demás aquí estamos. Para colaborar en lo que haga falta, ¿eh? Usted ya sabe cómo agradecemos todo el apoyo que nos están mostrando. Comenzando por la buena de Emilia, por Rosario, por Mariana. Pero es que las perras no crecen en los árboles. No me han de que mujeres preñadas que sin mí no tienen quien las cuide. Es de tener paciencia. Tu esposo y tú estáis atravesando momentos difíciles, pero lo superaréis, estoy convencido. ¿Y cuándo? El señor Provera. Tú ahora no piensas en eso, sino en mantenerte tranquila para que tu niña pueda nacer fuerte y sana, ¿eh? Solo eso, hija. Métetelo en la cabeza. Merecerá todos los esfuerzos que estamos haciendo su padre y yo por ella. Así está mejor. Padre, ¿ha venido a visitarnos? Pues sí, Tristán, aquí estoy. Departiendo con tu esposa, pero no, ya me iba. No quiero incomodar. Usted nunca incomoda en esta casa. Quédese tranquilo. ¿Cómo te encuentras? Pues sometiéndome los rigores del reposo. Así que bien. ¿Ninguna molestia? Excelente. Muy contento se te ve. No, no tanto. Solo que he de darte una noticia que sé que te va a gustar. ¿Ya estás perdón? Bueno, pues en vista de que tú me lo has requerido, de que tus molestias han cesado y de que entre todos nuestros amigos, mi padre y aquel señor cura, no van a permitir que pases ni un minuto del día sola. He decidido ir en busca de ese ingeniero. Ignacio Girona. Gracias al cielo. Al cielo no. A ti parterá. Que viene a ser lo mismo. No hablas cienes, muchacho. Pero me alegro de que al fin te hayas decidido. Estas tierras han de producir. ¿Y cuándo vas a partir? Mañana mismo. No hablas cienes, muchacho. 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 Gracias por ver el video.